Hola, locos de los idiomas. Bueno, lo de recoger castañas ya se acabó. Han sido unas tres horitas de estar agachado y ya tengo la espalda baja algo torcida, así que... Bueno, nos vamos a comer un... no sé, a comer algo, a beber un café, están pasando el coche para arriba. Y bueno, estoy en lo alto de Aguamansa, que es una parte alta de la isla de Tenerife, sobre todo de la parte norte. Y esto es el comienzo del bosque de la Laurisil, así que aquí hay un aviario, bueno, si queréis ver halcones, águilas y todo eso, alguna vez por Tenerife, aquí hay. Y bueno, todo esto que está nublado, son fincas y detrás está la cordillera del valle. Como veis, ahí tengo la bandera de Canarias, aquí tengo el restaurante de Aguamansa y un poquito más. Venga, un saludo.